Quiero darte, darte, pero es prohibido, lo sé Ya lo hemos hecho mil veces, mil veces, mil, mil veces Voy a darte, darte, pero es prohibido, lo sé Ya lo hemos hecho mil veces, en mi mente, pero hoy es diferente Mil, mil veces, mil, 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 mil Quiero darte, darte, pero es prohibido Lo sé, ya lo hemos hecho mil veces, mil veces Mil, mil veces Sé que te gusta que somos así Nos vemos, lo hacemos low-key Y si no llegamos a ver De mi cuarto nos vamos a salir No le pongamos condiciones Y si cambiamos posiciones Tenemos malas intenciones Yo tengo ganas de ti mil veces Mil, mil, ve Mil, mil veces Mil, mil, ve 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 Baby